Me seduce, ay me seduce Con esa falda y ese movimiento, con ese escote y ese pelo suelto Me seduce, ay me seduce Con esa falda y ese movimiento, con ese escote y ese pelo suelto Me seduce, esa chica me seduce Ay me seduce, esa chica me seduce Gita el maquillaje de tu lenguaje, ya se lo que quieres Una noche salvaje, una noche de copas Una noche estando conmigo a solas, ya se lo que quieres bebé Tan solo bebe, tu baila no pares y trátame como se te ve Ah quiero saber todo de ti, y te niegas Que solo es una aventura y no una cita ciega No sabes lo que has provocado en mi, tu solo juegas Dices que si que no, mis ilusiones solo me guas Con esa falda y ese movimiento, con ese escote y ese pelo suelto Ah me seduce, esa chica me seduce Ay me seduce, esa chica me seduce Cuando tu bailas te luces Y no estoy loco, yo se que me seduces En el cuarto no apagues las luces Porque sin ropa me encanta como luces Tienes tu belleza, la que hipnotiza Con tu mirada, me paralizas Tu indiferencia, la que confunde Con ese coqueteo, mami, se que me seduces Con esa falda y ese movimiento Con ese escote y ese pelo suelto Ah me seduce, esa chica me seduce Ay me seduce, esa chica me seduce Con esa falda y ese movimiento Con ese escote y ese pelo suelto Ah me seduce, esa chica me seduce Ay me seduce, esa chica me seduce Con esa falda y ese movimiento Es Big Bang Es Big Bang B more beats B more beats Me seduce, esa chica me seduce Ay me seduce, esa chica me seduce Gracias.